Y sí, estas ceremonias siempre son, primero que nada, muy emotivas, ¿verdad? Es un cierre de la primera preparación donde egresan para salir a la calle y hacer el trabajo policial. Pero también con un cierre sorpresa que lo habían preparado ellos, muy emotivo y con mucho compromiso en las palabras que decían. Bueno, ellos en esa vuelta que dieron, bueno, hablaban de ese compromiso con la sociedad e incluso en la última parte refrescaban lo mismo que en el juramento, ¿no? Primero hablaban del trabajo en equipo y el que un compañero nunca iba a estar solo, sino que iba a tener el apoyo siempre de otro compañero, creo que eso es una de las cosas que siempre rescatamos, el trabajo en equipo, que es fundamental para obtener los logros en la policía. Y después el sacrificio aún de nuestra propia vida, como lo juramos, que es muy emotivo en esta ceremonia, pero que a veces lo perdemos de vista y lo volvemos a recordar cuando uno de nuestros compañeros cae abatido por la delincuencia. Hoy egresaron 21 efectivos. Tenemos un compromiso con el Banco República de 17 efectivos en calidad de eventuales que no van a ir exactamente estos 17, sino que los vamos a ir rotando, porque el Banco República tiene un servicio de 22 que está contratado y lo va a seguir contratando a partir del 1 de diciembre por unos días más, pero también va a tener un servicio de remesas. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos pensado en los próximos meses es ir rotando la gente nueva con gente que ya tiene más experiencia. Bueno, la gente nueva va a hacer un trabajo de praxis en comisaría, mientras alguno hace un trabajo de praxis en esos servicios que se hacía a 222, con policías que ya tienen la experiencia suficiente. Pero en definitiva son 17 de los egresados que van a trabajar en custodia en el Banco República. Para el 21, 17 van para el Banco República, o sea, quedan 4, son muy pocos los que quedan. De esos 17, sí, de esos 17 van algunos que van a cubrir la sucursal del Banco República en Sarandí Grande y algún otro que va a cubrir la sucursal, o alguna otra que va a cubrir la sucursal del Banco República en Cazupá. Gracias por ver el video.